Organismos de derechos humanos presentaron los resultados de un estudio donde se da seguimiento a la falta de acceso a la justicia de las víctimas de la violenta respuesta estatal para las protestas en 2018. Los 113 casos analizados permiten distinguir el despliegue de operativos diferenciados en dos ámbitos temporales. En el primero del 18 de abril al 23 de septiembre, 33 personas de los 113 casos fueron ejecutados en ataques a manifestaciones, 27 en ataques a tranques, 32 en ataques focalizados y 15 en ataques indiscriminados. Sus nombres amparan estas cifras. El segundo periodo, del 24 de septiembre hasta la redacción del presente informe, evidencia el despliegue de operativos focalizados para agredir selectivamente a opositores políticos escarcelados y sus familias, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, reconoció la importancia de este tipo de documentos que refuerzan las evidencias de los hechos ocurridos y mantiene vivo la memoria de las víctimas. Pasa un segundo registro que resulta ser un aporte formidable a la situación de derechos humanos en Nicaragua. La perspectiva técnico-jurídica de identificar estas ejecuciones transjudiciales como delitos de lesa humanidad, además, amplía las posibilidades de litigio hacia campos aún inexplorados desde la situación de la crisis de derechos humanos en Nicaragua hasta el momento, como, por ejemplo, el inicio de procesos basados en la regla de jurisdicción universal o el aumento de casos entre el sistema de peticiones y el sistema interamericano. Esto, además, en consonancia con el propio informe que elaboró el GIEI de Nicaragua. En este sentido, no debe olvidarse que el informe no solo identifica a las víctimas, sino que nos aporta un panorama general descriptivo de los perpetradores, desde las bases hasta las más altas jerarquías estatales, identificando al menos a las estructuras policiales, de gobierno y sectoriales que se desplegaron con fines represivos. En la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de estas estructuras resulta ser de la mayor utilidad en la determinación de los patrones y responsabilidades. Sin duda, este informe viene a ser otro gran aporte en esta materia, junto con el informe del GIEI. Adicionalmente, la identificación de las 113 personas asesinadas y el análisis de sus casos es en sí mismo un acto de memoria y al mismo tiempo de reparación para sus familias. Marcos Medina, Noticias 12